Valerie J. Morris Woodward en 1964 es una naturalista, activista y primatóloga inglesa. Su aportamiento a la ciencia fue estudiar la vida y el comportamiento de los chimpancés y de promover estilos de vida más sostenibles en todo el planeta. Los resultados de sus exhaustivos e investigaciones evolucionaron a la comunidad científica ya que al observarlos se dio cuenta de que estaban más cerca de nosotros en la línea evolutiva porque demostró que fabricaban herramientas como nosotros y descubrió cómo era su modo de vida. Ella estuvo viviendo en África 50 años con los chimpancés. Gracias por ver el video.